Le voy a preguntar, ¿quiénes son los Illuminati? Esta es la secta que, para algunos, domina el mundo. Cuéntenos, don Rad, ahora vamos a contactar con Rafael Palacios para hablar precisamente de los Illuminati y su relación con las estrellas de la música. Pero, danos un pequeño adelanto. Los Illuminati es una secta secreta en su tiempo, ahora no tan secreta y peligrosa al mismo tiempo. Nació en el año 1776, su fundador era Adam Watsworth, que era un jesuita catedrático del derecho canónico. Y entre lo que decía y entre lo que él protestaba, o cara lúbrico decía que no quiere la influencia religiosa en la política. Y, al mismo tiempo, él mezcla la política con la religión. De hecho, los Illuminati son miembros de una logia de la masonería. Y la continuación de Rosacruz, otra logia de la masonería. Ellos esperan a formar el nuevo orden mundial y gobernar el mundo, con el precio el que sea. Es una... Pues ya está. Es que se lo has dicho tú todo. Claro, claro que si al final... Eso es lo que he dicho yo antes. Pues, ¿cómo no va a tener que ver? Pues, ¿cómo no va a tener que ver? Claro, pues esa gente tiene a una serie de personas infiltradas en todos los diferentes estamentos. Han infiltrado a toda una serie de personas en los diferentes estamentos y se dedican a hacer acciones concretas de sabotaje a los intereses de países y de... ¿Tienes alguna prueba de qué organizaciones? Este comisario es el que estamos hablando de él. No digo él en concreto. No lo puedo decir en concreto. Bueno, no dividimos el tema. Siga con el tema de los Illuminati. Lo que estoy hablando de una organización, claro que está trabajando y hoy día ellos están gobernando, están dirigiendo tanto la derecha como la izquierda para gobernar el mundo y formar un nuevo orden mundial. Aparte, el Illuminati no cualquiera puede entrar en esta organización. Solamente gente influyente, gente rica, gente con mucho poder pueden entrar en esta organización. Y tampoco acepta cualquiera. Tiene que ser un comité dentro de la organización que avala a esta persona para que pueda entrar ahí y trabajar a su servicio. Y empezar también a conseguir los objetivos, el que quieren ellos. Los Illuminati, según algunos dicen, que bueno, desapareció en el año 1786, pero es mentira, fue secreta porque fue perseguida por la misma iglesia. Le voy a interrumpir, por ejemplo, dicen que los Illuminati podrían estar detrás de asesinatos. De muchas revoluciones. Por ejemplo, de John F. Kennedy. Claro. Dicen que, por ejemplo, John F. Kennedy... ¿Pero John Kennedy por qué le mataron? Hay también que investigar. Hay una teoría, o sea... John Kennedy era Illuminati, porque todos los... No, 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 pero yo le voy a decir lo que iba a hacer John F. Kennedy. O sea, supuestamente los Illuminati podrían estar dominando la Reserva Federal Americana. Al parecer, John F. Kennedy, esa Reserva Federal Americana, que es una entidad privada, de personas privadas, quería que pasara, digamos, a ser un organismo como el Banco de España o el Banco Central Europeo, él ya había firmado esa norma. Y una vez que Kennedy fue asesinado, pues Lyndon Johnson, que fue su sustituto, en el mismo avión con el cuerpo caliente de Kennedy, firmó el decreto para derogar la norma que hacía, digamos, la Reserva Federal Americana como una entidad pública y continuó siendo como una entidad privada e independiente. Simplemente le he hecho ese... Sí, 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 es verdad. Es verdad, pero ¿por qué? Porque también Kennedy, él quiso dejar, dejar la masonería y dejar de ser miembro de la organización Illuminati. Por eso le eliminaron, porque él no quiso seguir haciendo, recibir órdenes de las familias que dirigen el mundo, la familia Rockefeller, Rothschild, estos todos los que manejan y los multinacionales también americanas, que ellos estaban dirigiendo la política y toda la economía del país. Y Kennedy no quiso seguir este juego con los Illuminati, quiere dejarlo y por eso le eliminaron y le mataron. Aparte, los Illuminati también estaban atrás de la Revolución Francesa, ellos los que dirigieron esta Revolución Francesa. De hecho, desde la Revolución Francesa hasta hoy día, todos los presidentes de Francia son masones, son miembros de la organización masonica. Y, bueno, tienen algunas prácticas satánicas y ellos, según algunos estudiosos, es la continuación de la organización de Rosa Crucis. Rosa Crucis fue fundada por Cristian de ahí viene el nombre. Y la organización Rosa Crucis creen que Cristian es el fundador que vivió entre los años 1380 y 1490. vivió 110. Según esta organización, dicen que era la encarnación de San José y la Virgen María era la Virgen Luciferana y Jesucristo es el Lucifer. Y ellos entonces siguen las enseñanzas de Lucifer.